Música Afiliados, afiliadas al instituto ¿Qué tal están? Mucho gusto Buenos días, acompáñenos hoy a una visita aquí a Lix Usted ya me ha acompañado aquí Recuérdese, estamos en la zona 13 Justamente donde está la escuela de enfermería Y que de verdad debería de venir a ver cómo va Si están dando capacitaciones Si están graduando más enfermeras Porque necesitamos más Pero no vengo a eso De este lado usted ya me acompañó Aquí están los cuartos fríos de Lix Venimos a supervisar en época de pandemia Para ver cómo estaban las dosis Que digamos, se me fue la palabra La vacuna del COVID También hay acá Acompáñenos a lo que venimos Bueno, ahí no me deja la tos Entonces están ahí los cuartos fríos Esto es una Es una Es una gran Espacio de terreno de Lix Bastante Subutilizado Aquí está el taller de costura Pues aquí hacen varias De la ropa nueva De Lix Este ya lo vimos Nosotros un tiempo atrás Y hoy a lo que venimos Es justamente Al taller Al taller De Impresión A la imprenta Taller de imprenta Del servicio de apoyos Aquí queremos hacer Algunas pequeñas preguntas De unos gastos De bajas cuantías De 25 mil en 25 mil Que nos han parecido Un poco extraños Y eso es lo que queremos Preguntar hoy Acompáñenos Buenos días ¿Hay alguien encargado De la imprenta? Soy yo Mucho gusto Don Raúl ¿Cómo estás? Mucho gusto Queremos ver ahí En qué se han invertido Unas compras Que han venido haciendo Tal vez me empezás Por contar Dónde están las cámaras Que tienen alquiladas Allá Ahí están ¿Cuáles son? Ahí está Una Ahí está la gota Dos Tres Aquí tenés otra Cuatro ¿Cuál fue la otra que enseñaras? Cuatro Allá tenés otra Cinco Seis Siete Con esa ¿Qué otra tenés? Ocho ¿A qué? Ocho Ya no hay más aquí Nueve con esta Diez Imaginen si ustedes Dos cámaras seguidas Diez No sé si fuera usted Su casa Pusiera dos juntas ¿Quién decidió? Aquí van diez ¿Qué hay más? Y ahí otra ¿A quién alumbra esa? ¿O a quién graba? La bodega Once ¿Dónde está la bodega de aquí? Ajá Está cerrada ¿Aquí? ¿Por qué? ¿No se están encargados? A veces son otros encargados Lo de la bodega ¿Y esta bodega que se supone que tiene? Este Son cosas que van a dar de baja Y algunos materiales Que tiene el departamento O sea que esta bodega Puro cachivache Ajá Y ya tenemos una cámara Que graba los cachivaches Once Los demás son veinticinco Las que pagan ¿Verdad? Veinticinco son Veintitrés Veintitrés son las que pagan Ustedes Aquí tenemos once ¿Cuánto pagan por cada cámara? ¿Cuánto pagan por cada cámara? ¿Dónde está la otra? Aquí está una ¿Dónde? Esta de aquí ¿Esta es cámara? ¿Dos? Trece Esta es otra Esta es la cámara número trece ¿Cómo sabemos que están encendidas esas cámaras? Trece Si te la vamos a ver trece Yo creo que tienen veintitrés cámaras Que pagan al mes ¿Atrás? Ajá Atrás de la web Son quince Tienen veintitrés Son las que pagan No son veintitrés No Aquí está la oferta Quince cámaras tipo no sé qué Cuatro cámaras No sé qué Son diecinueve Con resolución Cuatro Una Este es un canal Son Son diecinueve ¿Dónde sacaste que eran veintitrés? Diecinueve son veintitrés Estas otras cuatro de abajo Sí Quince cuatro Esto también es cámaras Aquí está Cuatro cámaras Bala Alguien decidió Acá Alquilar cámaras En lugar de comprarlas No sé Tal vez usted me cuenta si eso es normal ¿Dónde están las otras entonces? ¿Dónde? Ahí tenés más todavía ¿Dónde tenés más? Adentro de Ahí no se mira otra Ahí tenés otra para que apunte a donde mismo Para que apunte O sea en la bodega de cachivaches Que está cerrada Hay dos cámaras ¿Quién decidió dónde poner las cámaras? Hay una Ajá Monitoreo Que está mal Pero ¿Quién firmó la solicitud? No sabría decirlo Porque yo vine hace como seis meses a tarde Bueno pero tú firmas todos los meses Porque esto lo pagan mensualmente Cinco mil y pico que sales al mes Tú lo firmas todos los meses Y no has revisado Si está bien Si es lo correcto Pues está Lo que me dijeron Que estaba cubierto todos los puntos Pero aquí tenés dos Hoy queremos tantas Y del otro lado tenés otras Y aquí tenés otra Y en el mismo A un mismo cuarto Dos cámaras Esas son las cosas que ya parecen extrañas Pero mira aquí tenés tres Señalando a este mismo lugar Tres exactamente donde mismo Porque esa de allá No cae aquí Porque está cerrado tu espacio Solo aquí tenés Una Dos Tres Y esta aquí está Mira mitad a mitad De este lado Cuatro Cuatro grabando en el mismo lugar Estos están para Para ahí Son redondantes Estos tiran así No tiran así Mira tres Donde mismo no te parece ir varo Todos los meses lo pagas tú ¿Por qué no lo hemos revisado? Yo lo estoy esperando Para que termine el año Para poderlo ¿Por qué? Para que termine el año Se paga mensualmente Puede ser Iván Ok No hay un contrato De doce meses Ni de nada No hay un contrato Aquí simplemente Ustedes pagan Cierta cantidad de dinero Al mes Aquí podríamos decir O ver si mejor Compramos nosotros O que se lleven Y nos cobren Más barato ¿Dónde se ven Todas las cámaras? En Corea Tienen acceso ¿Tú me la ves aquí? Tengo acceso Miremos A ver cuántos ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuántas cámaras te aparecen ahí? Quince cámaras Hacen falta Más cámaras Tienes diecinueve cámaras ¿Dónde están las demás? Dieciséis Diecinueve cámaras ¿Sí? Diecinueve cámaras ¿Dónde están? Aquí son Una, dos, tres, cuatro Cuarto por cuatro Dieciséis Mira Mandaron a comprar Unas cías Como estas Ajá Cías Te costaron Dos mil Setenta y tres Quetzales Y valen Mil doscientos ¿Dónde están esas cías? Eh Depende de esas cías Estas miren Ah Ok Yo tengo Una Eh Uh Estas son Cuatro cías Creo Otra Otra ¿Esta qué? Cuatro Cuatro Son cinco Ah ¿Cuál es? Esta es la cuarta Y la quinta Falta una Son las que están allá Hola, ¿cómo estás? ¿Y aquí tienes otra? No No, es la otra ¿Cómo tomas la decisión para comprar por ejemplo estas cías? Por este tipo de cías Que si vas a Office Depot valen mil doscientos y las compraste en dos mil Solicito y mi área de compraste en dos mil ¿Quién es el que compra? Mi área de compraste ¿Cuál es tu área de compraste? Es en mi área de compraste ¿Y eso dónde es? ¿O quién es? En mi oficina central O sea, el de oficina central es el que hizo el negocio de comprar ochocientos que sale más cara la cía No, yo solo solicito y ellos me compro ¿Tú solo solicitaste? ¿Y solicitaron qué más? ¿Tú solo pedís? ¿Y ellos deciden dónde comprar? Y así como aquí que tenés ¿Y aquí para qué necesitas tantas cías? ¿Y esa que está nueva? Esta porque cambiamos unas que estaban viejitas Entonces vamos Pero aquí no tenés más cías de las que caen Alguien atrajo para acá Ya Mira, ¿qué techo es el que tenemos acá? Es el de lámina Lámina Y dice servicio de impermeabilización del techo Ajá, sí, porque había mucha gotera y por lo que es el papel no podemos Porque siquiera se humedezca porque si no ya no trabajan en las máquinas Obviamente estás guardando papel Necesitas El techo Pero en el mismo día Servicio de impermeabilización de la bodega 23 mil quetzales ¿Qué hicieron ahí? ¿Ustedes ahí la factura de qué hicieron? No, como le repito, yo solo solicito láminas Es que yo tengo mi... ¿Y pero si viste que hicieran el trabajo? ¿Qué hicieron? ¿Cambiaron láminas o qué fue lo que hicieron? Sí, cambiaron láminas y lo que hicieron la impermeabilización La impermeabilización de cada una de las orillas del techo Para ser un 24 mil quetzales Porque antes todo lo que era de esa parte se limpia todo lo que era del agua Y aquí fue lo que le cambiaron servicio y cambio de cielo falso en la nave central Ajá ¿Esto lo cambiaron? Esto lo cambiaron 25 mil quetzales ¿Y ese estaba igual de sucio que este? Sí, ese estaba cayendo ¿Y por qué no cambiaron este también? Porque todavía no... O sea, no lo he podido mandarlo a cambiar Porque se pasaba de 25 mil Y quieren irlo haciendo todo en fraccionamiento de baja cuantía Si sabes que eso te va a caer multa en la Contraloría Por andar comprando de 25 en 25 ¿Sí te contaron eso o no? Eh... No, pero... O sea, aquí fraccionaste Era arreglar el techo Que era impermeabilizar Que no sé si es impermeabilizar o cambiar láminas Servicio de cambio de cielo falso Y las... Me imagino que arreglaron las ventanas Cambio de ventamería del lado sur ¿Cuál será ese? Este El lado sur Cambiaron las ventanas Que es lo mismo que le decías Ahí se echaron 3 de a 25 mil En lugar de haber hecho un concurso para arreglar esto Hicieron 3 distintas Para arreglar lo mismo Aquí la Contraloría va a venir Y te va a poner una multa A vos Porque tú lo pediste Tú sos el artífice de fraccionar esto ¿Por qué lo hacen así? Y no hacen un evento de 75 mil Por lo menos yo lo que tenía es la necesidad De que se guarde el papel de acá No, está bien Pero ¿Por qué no hacerlo por un servicio completo? Si no por pedacitos Porque eso sí está mal pues ¿Qué repararon en la bodega de atrás? Mira Y aquí en el mismo... Y de ahí cambiaron la ventanería del lado norte Cambiaron ya las dos ventanas Sí, pues como le decía Por encima del lado Son 25 mil hectáreas por esas ventanas ¿Y qué hicieron las ventanas viejas? Como se quebraron los vitros y los tiraron ¿Se da cuenta que hoy hay unos pedazos? ¿Dónde habrá unos pedazos tirados? ¿Los tiraron? ¿Están todas quebradas? Pues como estaban bien pegarse las tiraron Ah, las quebraron cuando las cambiaron Ajá O sea que no es que hay que cambiarlas O sea, ya estaban quebradas Ajá El techo de ustedes es igual que ese No Esa es lámina Esa es tu galita Ah, pero la mía es lámina normal De ustedes es lámina normal Esas son las ventanas No son las ventanas de arriba Sí, una parte porque ya se llevaron A tirar otra parte Mira Mira, ¿y cambiaron el portón este también? Sí Cambio del portón del entrano Sustó 23 mil que sale ese portón ¿Cuánto mide? Para ver si usted me ayuda para Ver de cuánto fue la sobrevaloración De este portón 23 mil que sale Solo el portón Porque no le cambiaron los rieles de arriba ¿Y bien se las cambiaron? No Pues aquí está solo este, mira Este es el portón Eso es lo que tenés aquí Aquí no están los rieles Y este es el portón que cambiaste No digas mentiras Este es el portón que cambiaste Los rieles de arriba no O sea, lo único que ustedes cambiaron Fue el portón Sí Fue esta lámina Ah ¿Dónde están? Es el O sea, si quedó La parte de arriba Bueno, eso están los rieles de arriba Eso es lo que usted dice Lo único que cambiaron fue este Este portón Este fue lo que cambiaron ¿Qué medidas tiene? Para que nos ayuden ahí Los vecinos a ver con 23 mil que sale Les pagaron por esto Es un platal Ya revisamos Y no cuesta más de 15 ¿Quién decide esas compras? Como les digo Yo solo solicito ¿Quién es el que autoriza Ahí arriba? ¿Cómo es que se llama? Como les digo Es mi área de compras Que es el que Yo solicito Y ellos Me dan la Mejora del área de carga Y descarga ¿Dónde está el área de carga Y descarga? Es esta ¿Qué mejoras le hicieron? Se está haciendo todavía Esto ¿Qué es lo que le van a hacer? Este es el área de carga Y descarga ¿Y qué le van a hacer? Esta parte ¿Esta parte de aquí? Es esta parte ¿Y qué le van a hacer? El cambio de lámina Porque si se da cuenta Está Cae en un chavo Pero dice Mejora del área Ajá Entonces por eso le decía Allá le pusieron Impermeabilización Hubieran podido poner Impermeabilizar Si es lo que íbamos a quitar Los rudos Es una cosa que van a cambiar Toda la lámina Bueno, cambio de lámina Pero ya lo pagaron No, porque No creo Porque todavía está Aquí aparece Publicado 24,800 Y ya está pagado Ese ¿Y qué es lo que van a hacer acá? ¿Qué pediste aquí? La lámina ¿Cambio de lámina? Ajá Y lo que son las luces 25,000 que sales Por cambiar la lámina Y las luces La gran de la de verdad 25,000 que sales Y eso que hay Hay circuito eléctrico Ahí va, mira No hay ni que cambiar Solo hay que quitar Las láminas Estas Porque estas están nuevas Esta está nueva Sí, porque ¿Cuál les pediste que cambiaran? Solo estas? No, todas Estas también Están cambiando Esta también Sí, esta ya la cambiaron Es que esta ya la cambiaron ¿Cómo así? Ya no han venido por el agua No han podido cambiar esta parte O sea, esto ya está entre los 25,000 O sea, toda esta parte Pero no me están diciendo Que no han pagado Pues Ya empezaron Yo no sé El proceso de pago Yo solamente Su permiso Cuando me ayuden a Va, entonces ¿Qué fue lo que pediste Que hicieran acá Y qué es lo que van a hacer? El cambio de lámina ¿Dónde está lo que pediste? ¿Lo tenéis en algún lado? Toda esta lámina ¿Podemos verlo? En el canal ¿Qué fue lo que pediste? Yo no sé Si esto es nuevo o viejo Este es nuevo Estoy diciendo Que esto me lo acaban de cambiar ¿Cuándo lo cambiaron? La semana pasada Pero por el agua No me han de nuevo cambiado O sea, que solo vamos a cambiar Esta lámina Y estas Toda esta lámina Ajá Y va a haber una estructura Allá para poder Pero Tendés esa orden De trabajo Como le digo Yo solo solicito Pero o sea Pero que solicitaste Es lo que yo no termino de entender El cambio de toda la lámina De este sector Pero no Eso no lo quise aquí Dice servicio Para la mejora Del área de descarga No dice cambio de láminas Yo Eso es lo que Y cuántos metros De láminas son? No sabría decirlo Porque no lo ¿Cómo pediste entonces? ¿Alguien vino a medir? Sí, vinieron a medir ¿Y cuando tú recibas? No entiendo Yo cómo se pueden gastar Miles de quetzales Solo así Esta no está Tal vez me revisan Si esta ya está apagada Y qué es lo que dice Exactamente Que se va a hacer Porque tú deberías tener Una hojita pues Para explicarnos En qué se van a gastar La plata Hola Qué fue lo que hicieron En la parte de atrás También infernalizado Estaba mala La pared ¿Dónde se ve ese trabajo? La parte de atrás ¿Cómo sabe? Ya dejó de llover ¿Se entraba el agua O qué era lo que pasaba? Se entraba Por la parte de atrás Por abajo La parte de la pared Sobre la pared Tienen que tener cuidado Con estas compras Porque Se va la plata Solo así No queda después Cómo comprobar Sí, como le digo Yo solicito No, pero tú Tú sabes que lo pedís Y que garantizas Que lo haga Es pintura Es pintura Esto no es Impermeabilizante Pues eso Lo hará lo que O sea, pero si tú pediste Que te impermeabilizaran Sí, por el tipo De mejoras Que quería De enfrentar Incluso me cambiaron Canales ¿Dónde están los canales? Ahí arriba Sí, pero ese canal Es el que viene Del agua Que cae ahí Imagínate Que te dejaron Ese Cositos De El tamaño De este tubo Mira Mira el tamaño De este tubo Este tubo Es el viejo Este no lo andaban De poner Ya estaba Cuando pintan Cae aquí Al drenaje Vamos a ver Cómo se llama Eso Servicio de la reparación De la pared De atrás Que incluía Esos 24,200 Dieron acá En la pared Qué le hicieron ¿Qué le hicieron a la pared? Sí, como le digo La Aquí se explicamos bien La prepararon Supuestamente La dejaron Porque Ya no se metieron Al agua Que era lo que Porque si tú ves Aquí lo que hicieron Fue pintar Vamos Y esto no es Si te toca Esto no es Ni siquiera De aceite Se siente La pintura Esto no es Un impermeabilizante Ellos pintaron Nos robaron 25,000 Que sale Por pintar Esta pared Pues como le digo Yo solamente Se lo siento Para la Pero Otra vez Pero tú tienes Que recibir Y firmar Para que ¿Qué viste Que hicieron ellos? Yo Digamos En los trabajos De mantenimiento Yo no los firmio Yo los Como hacemos Solamente Pero no veniste A ver Qué estaban haciendo Aló Sí Sí ¿Cómo estás? Aquí cabal Estoy en el Ix Viendo unos temas De baja cuantía Hombre Estamos aquí Donde está La escuela de enfermería Pero estamos En un envío Sí Te hablo Cuando termine El envío Así que como te tengo Aquí marcado Como el Ix Pensé que nos ibas A contar algo El Ix Por eso te contesté Está bueno Gracias Pues si ves acá Tenemos un problema O solo pintaron Por 25 mil Que sale Tú no deberías decir No, mire Aquí se hizo más Que pintar Aquí se hizo otra cosa De explicarnos Qué se hizo Hay una área Que recibe Que es el área De mantenimiento Que es el que Supervisa Que las obras Ya en cuestiones Pero mira El área Este es otra cosa El área de mantenimiento Es justamente La encargada De venir a pintar El área de mantenimiento Es la que debería De venir a darle Mantenimiento A esta área En lugar de andar Metiéndose a centros Comerciales A hacer hospitalitos Que no van a tener Ningún futuro Pero esto lo pediste Tú y lo pagaste Tú Cuando entra Mantenimiento Tú pedís Pero no pagas Aquí va tu firma Y tú firmaste Que aquí Servicio de reparación De la pared trasera Esto sos tú Y aquí solo vemos Que pintaron Que nos puedes explicar Que hicieron Esto no tuvo que ver Mantenimiento Pero como les digo Yo solamente solicito Que mi área Este lo más protegida Por el papel Que utilizamos Para poder No tener problemas Con el papel No está bien Entonces Eso es lo que Quiero explicarles Pero no soy Como le digo Lo que yo quisiera ¿Quién es el que vino A ver qué hicieron aquí? ¿En qué se gastaron Esos 25 mil quetzales? Hay una persona ¿Sos tú? Entiendo yo que sos tú Porque tú sos el que vas A firmar esas facturas Y de recibido el producto Pero aquí pagaron Una pared Aquí estamos pagando Por pintar esta pared 25 mil quetzales Eso es lo que estás pagando Y no podemos ver 25 mil quetzales Por pintar una pared ¿Nos podrás decir Que hicieron? Pues no quiero Que se lleve la gente La idea Yo igual voy a poner A los delitos Que vayan a investigar Que me expliquen Pero tú me deberías De poder explicar Que hicieron Porque si no No vamos a quedar Con la idea Que pintaron una pared Por 25 mil quetzales Así como le digo Lo que pasa Es que se me metía Todo el agua De esta parte Y en las orillas Entonces Bueno la metida de la pared En las orillas No tiene nada que ver Para eso impermeabilizaron Ya se gastaron 50 mil quetzales En impermeabilizar Y aquí dice Pared de atrás Pared se me hace Como que se emposa el agua Y se filtra Tienes una filtración atrás Por humedad Así es O porque se encharca El agua allá arriba Y se hace Maestro ¿Cómo estás? Bien ¿Sabes de algo aquí también? Yo soy el jefe Pues contanos Es importante que la gente Se veía una imagen Aquí nos aparece esto Sí Servicio ¿Cómo está? Servicio de la reparación De la pared trasera De la imprenta De zona 325 ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó Es que cuando yo entré Estaba aquí Esto estaba vacío Aquí en el taller De imprenta anteriormente Lo que pasó Es que estaban Aquí en zona 9 Y alquilaban un área Cuando entré aquí Estaba abandonado Completamente Estaba destruido ¿La bodega? La bodega Entonces lo que hicimos De primero fue Por temas otra vez De presupuesto Yo no iba a estar Alquilando una vega De 20 mil hexales allá Estamos de acuerdo Este espacio vacío acá El problema aquí hubo Era que esto estaba Destruido completamente Dos años lo habían dejado Estaban las ventanas rotas Estaba el pecho destruido Y esta pared Tenía una filtración Enorme ¿Qué es lo que se hizo? Se rezanó la pared Se echó impermeabilizante Y se rezanó todo el cemento Pero esto no es Impermeabilizante Aquí no es Impermeabilizante Esto es pintura Aquí le rascamos Aquí no encontramos Ni una gota Impermeabilizante Se puso toda esta orilla Y se trató De Pero Con lo de las cámaras Servicio de reparación De la pared trasera De la pared No servía Pero esa pared Y tú me estás diciendo Que arreglaron Pero eso ya no es la pared Es la cuneta Es todo No vamos a jugar Lo de la pared Pero le podrías haber puesto cuneta O servicio Pero Voy a arreglar Completamente toda la pared Pero que le hicieron A la pared La pintaron La rezanó La pintaron Ahí hay una cámara también Son 19 cámaras Las que tenemos aquí conectadas Y las tenemos Y las estamos pagando Las están pagando De alquiler De alquiler Entonces Todo esto lo tenemos así Porque lamentablemente Esto estaba destruido Completamente destruido Eso se pasaron hace dos años No, eso no se pasaron hace dos años Eso se pasaron hace como Alrededor de un año Un año Pero estaba completamente destruido esto Hace Digamos Cuando fue la pandemia Quisieron hacer un centro de acopio Aquí de vacunas Lo único que sí Explícanos bien Qué hicieron ahí Porque yo sigo pensando Que pintaron una pared Por 24 mil quetzales Pero no se ve ahí No era igual que esta pared No, no era igual No es de bloco No, porque esta pared nunca Tuve ese problema Porque esta pared Si la han trabajado Y te han tenido mantenimiento Esa no Si mira Es completamente diferente Además que ahí Tiene que haber papel Y al papel se humedece Esta pared No me acuerdo Que si tenés humedad Sí Pero o sea Dice reparamiento de pared Y lo que se mira Es la pared pintada No Se ve No Le arreglo Un cunete Después nos están diciendo Que le hicieron una caidita ¿Qué fue lo que le pararon haciendo? Mira Y tenés el de Ah bueno Eso sería excelente verlas Mira No se lo la pintaron No Tenía hoyos Quiero ver Aquí nos están enseñando Unas fotos de la pared antes Que eso es justamente Lo que uno hace Toma fotos de cómo está Andes Y cómo quedó Tenía boquete Que es lo que debe ser La gente que firma Sí Quiero ver ¿Tenés ahí? ¿Te mandaron ya alguna? Ahorita lo voy a tener ¿En lo que te mandan? ¿Dónde sí se mire? ¿Dónde se mire? La calidad de la pared ¿Y cómo terminó? El agua Por la parte de abajo Entonces se hizo Un manto Para que íbamos a pasar El agua Se picó Y se volvió a arreglar Toda la pared Ahí solo se mira Que la pintaron No maestros Pero bueno Aquí da para tener Harley Davidson Y todo Aquí hay que tener Cuidad Da para tener Harley Y todo Tengo dos ¿Vos? ¿Veinte mil ¿Qué tal es para arreglar Estadio? ¿Veinte dos mil? No, porque también Se va a arreglar Esto de aquí Se va a poner Aquí se fue un vehículo La desfasada Pues no es solamente Decir Yo lo voy a hacer Esto lo tengo que arreglar Además que esto Son cuestiones Pero explícanos Porque aquí Es batería inflamable Entonces quiere decir Que no podemos tenerlo cerca De aquí Eso lo tenemos que modificar No está bien Pero aquí dice Vamos a Servicio Servicio ¿De qué decías? Mire cómo está Está aquí Toda esta lámina Servicio para la mejora Del área de carga 25 mil Y cuando Aquí vamos a rezanar Cuando nosotros preguntamos ¿Qué incluye 25 mil Cambio de lámina Que se necesita Cambiar la lámina Usted lo puede Pero no 25 mil Que sale por esto No, porque vamos a arreglar Aquí también ¿Qué significa que vamos a arreglar? Vamos a modificar esto Vamos a modificar Este espacio de aquí Lo vamos a modificar Porque esto no Debe estar aquí Vamos a también Hacer una Una baranda más larga Y tal vez bajar esto Para acá Porque esto de aquí Es un peligro Este desnivel También te causa un peligro Tenemos que armar la rampa Porque aquí están Y los camiones Pues aquí entran No es solamente decir Lo vamos Lo vamos a tratar ¿Dónde aparece Lo que Dónde aparece Lo que Están pidiendo? ¿Dónde están Esos 25 mil? ¿En qué se van a gastar? Por eso ¿Pero tenés algún detalle Para decir que son 25 mil? ¿Dónde están? Porque lo que nos dice El amigo aquí Es que solo la lámina Y las lámparas Ahora decís tú Que hay que cambiar Más cosas Sí, hay que Hay que modificarlo todo Porque esta es una área No sé si alcanza 25 mil para todos ¿Dónde está Lo que incluye Esos 25 mil? ¿Lo tenés en algún lado? No lo tengo ahorita Hay más También nos han dicho De 25 mil este portón Y ahí está El portón anterior Es que la portón anterior No se ría Está completamente Gastado 25 mil Que está de por un portón Aquí lo que parece Es que están agarrando Las cajas chicas A hacer compradera loca ¿Cómo funciona Tu inventario acá? Eso sí ¿Cómo funciona Tu inventario? ¿Qué es lo que hacen aquí? Esto es lo que hacen Los que hacen Los que son formularios Para los que pongan Estos son formularios Que se utilizan En la Secretaría de General Médica Aquí es donde le ponen Que su consulta Va a ser en El 2025 Diciembre Aquí hacen Y esto Todavía hacen esto Pero esto no debe Llevar sellos De la Contraloría No Porque no son documentos Contactos Sino que son documentos Administrativos Son lo que Son la Son la ¿Qué más hacen aquí? Son los formularios Son los formularios Que van a todo el país A todo el país ¿Cómo manejan El inventario Por ejemplo De todo esto? ¿Cartón? Pues quedar solicitando No sé Por eso te pregunto ¿Cuál es el mínimo Que hay que tener de esto? El mínimo ¿Cómo te planteas? Nosotros lo hacemos Por cada cuartemestre Dependiendo la necesidad O el material Que utilizamos Así como este Lo tenemos para seis meses ¿Seis meses Material de papel? Sí Pero miren lo que hacemos Son todo El archivo Histórico El archivo Histórico El archivo También se enfada Hasta aquí Encuadernado Pero seis meses De producto Ah Ahorita acabamos de comprar Por eso ¿Esto es para seis meses? Había un poco todavía Para el próximo Bueno Tal vez vamos a regresar Y lo que yo necesito Es que Te voy a mandar Las que nos dieron dudas Que nos tengas Juntas las fotos Y las donde he recibido Para ver si se hizo Un resaño o no Sí Y cuál era Bastante grande Porque me imagino Que cuando mandan A decir que Se está filtrando el agua Tienes que mandar pruebas También tienes que mandar Fotos en la solicitud Para que no solo Estemos gastando Por gastar ¿Es correcto? Es correcto Bueno Eso es lo que vamos A mandar A pedir ¿Ya entregaron las motos? Este Están Fui a Chimaltenango Ya se entregó un lote Pero todavía hay Ahorita están terminando De dar las placas Para el otro lote Pero sí se van a entregar Fui a Chimaltenango Hace como tres semanas Tal vez más Y ahí estaban pagando Motoristas Estaban pagando servicios De mensajería en moto Teniendo las motos ahí Parqueadas Y algunas quemadas En la zona 5 ¿Ya se hizo el retenimiento? Pero ya no va a pagar el seguro Ya los mandó por un tubo Pero esas las deben de mandar Para ahorrarnos Esos gastos Que están haciendo De servicios de mensajería ¿Por qué se mataron? ¿Tenían? Tenían Pero no se las han mandado Y yo vi que están con más Y ahora lo que hay que pedirles Es que de una vez Contraten un motorista Pero esa es cuestión Cuestión de eso Pero bueno Vamos a regresar acá Esta es la imprenta Delix De algunas cosas Internas De El tema De algunas cosas Como Material Como tú decías Las memorias ¿Qué más hacen aquí? ¿Qué más terminan? ¿Qué más terminan? ¿Ustedes pitas? Y todo Y aquí compran un montón Y aquí se sigue colando el agua ¿O no? ¿Y esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Y aquí se sigue entrando el agua? Ya Ya tenemos Con el tema Con el vecino Para El vecino No es delix No es delix Es que acá Somos unidades Escultoras diferentes Unidades escultoras de esta parte ¿Y quién es el que está en la par? ¿Quién está en la par? Creo que están enfermedades raras O algo así En registros médicos Mira cómo se ha entrenado Y ya nos gastamos Un montón de plata Y hay que gastarse más Esto hay que dejarlo Bueno, gastárselo bien Pues en lugar de solo pintar la pared de atrás Un poquito de tener humedad Mira No, eso es el cielo falso anterior Es que está Pero esa no es humedad nueva O es viejita esa No, esa es viejita Es viejita Si estuviera ahí Estaría cayendo el agua ¿Quién está cayendo el agua? Mira Pues esto es por esta parte De aquí No creo que sí Ah, no Esto seguro que alguien Lo trajo del baño Para acá Puede ser Claro, pagaron Pagaron por pintar ahí atrás Pues eso no lo arreglaron Mira cómo tienen ahí ¿Esta no es la parte de atrás? Esta sí No Esta no ¿Esta es la parte de atrás o no? Sí ¿Dónde pagaron 25 mil quetzales por pintar? ¿Puedo que no se arregle? La de allá atrás ya está pagada En los 6 de septiembre O sea que el área de allá atrás Sí ya está pagado Los 25 mil quetzales ¿Era qué? No, la de allá atrás La de aquí Me estás diciendo ¿La de aquí? Esta que sí Tú que van a cambiar Y albergar Todo esto Aquí ya lo pagaron Esto ya está pagado Esto que en teoría Van a arreglar Ya se pagó Aquí ya pagaron 25 mil quetzales Tal vez Para poner estas laminitas de aquí Que ni siquiera creo Porque fíjate Que estas las pagaron en septiembre Y mira Ya están todas golpeadas Las laminas De septiembre Bueno Si te arriba el proveedor Y si ya está Yo lo voy a Pero aquí ya pagaron 25 mil pesos 24 mil ¿Por qué? No sabemos Pero ya pagaron Y el que está aquí a cargo No nos va a decir En qué lo pagaron Lo vamos a arreglar Lo vamos a revisar Bueno Vamos a revisar Porque mire De poco en poco Se van perdiendo el dinero Y mientras tanto Usted va a cola Y va a cola En el Ix No hay ni para una Sumuleta Pero aquí Si va a gasto Y va a gasto Que estén muy bien Y bien Hasta acá el video de hoy Recuerden que ustedes Tienen la última opinión Que pueden dejar Acá abajo En la cajita de comentarios Dicho esto Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Chau